El Instituto Electoral del Estado de Crétaro presenta Expresiones para elegir. Información y reflexiones sobre la actualidad democrática. Acércate y participa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarle. Mi nombre es Héctor Maquio González y le doy la bienvenida en una emisión más del programa Expresiones para elegir. Esta es una producción del Instituto Electoral del Estado de Crétaro con la televisora de la Universidad Autónoma de Crétaro, un espacio, como usted sabe, dedicado a la promoción de la cultura política y democrática desde hace más de 14 años. Gracias por seguirnos a través de los medios universitarios, en radio, en el canal 89.5 FM, en televisión, en el canal 24.1 y también en YouTube, en la transmisión de TV CUAC. Hoy es miércoles 12 de abril del año 2023 y le doy la bienvenida a este programa. Le invito a que se quede con nosotros. Mire, vamos a platicar de los trabajos del Instituto Electoral del Estado de Crétaro en este momento y también de cara al siguiente proceso electoral local en la entidad. Para ello voy a platicar aquí en el estudio con el secretario ejecutivo del Instituto, el maestro Juan Ulises Hernández Castro. Así que quédese con nosotros porque vamos a la entrevista. La entrevista. Y bien, ya está en el estudio y doy la bienvenida al maestro Juan Ulises Hernández Castro. Él es secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Crétaro. Bienvenido, secretario. ¿Cómo estás? Gracias. Pues contento de estar aquí con la posibilidad de platicarles un poquito de lo que hacemos en el instituto, fuera y dentro del proceso y agradecido por el espacio. Al contrario, gracias de nuestra parte por tu presencia aquí. Y bueno, te has incorporado recientemente al Instituto Electoral del Estado de Crétaro. Platícanos un poquito para el auditorio. ¿Cuál ha sido tu trayectoria en este tema electoral? Total. Híjole, yo empecé en aquellos tiempos era universitario y tuve mis primeros acercamientos con la materia electoral. Y la verdad es que es una materia que me apasiona y que he ido acercándome desde que era universitario. Y bueno, he ido conociendo el transitar democrático desde antes de la reforma del año 2014, después de la reforma. Y bueno, he tenido experiencia en el ámbito electoral tanto en el Instituto Nacional Electoral como en los OPLES, directamente en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que es donde comencé. Y ahora con la oportunidad y la gran responsabilidad de estar en el Instituto Electoral del Estado de Crétaro. La materia electoral siempre es una materia cambiante, dinámica, que se está renovando constantemente. Fíjate que es un punto bien importante. Pareciera que cada proceso electoral hay cambios y yo creo que son necesarios. Evidentemente, la realidad social evoluciona, las necesidades, las exigencias de la ciudadanía se van transformando. Y bueno, la materia electoral tiene que ir también avanzando, atendiendo estas demandas ciudadanas. Y bueno, es una materia que en lo personal me ha exigido mucho porque obliga a que tengamos un estudio permanente de todo el marco normativo que tenemos importante. Y bueno, como bien refieres, es una materia que evoluciona día con día. Y que demanda también una gran capacidad de adaptación tanto de las personas como de las instituciones justamente a estos cambios, a estas nuevas dinámicas, pero siempre salvaguardando los derechos humanos y los principios rectores de la función. Sí, es muy importante llevar también, bueno, me gustaría abordarlo de esta forma en nuestra charla. Justamente la función electoral va enraizada con la democracia, que es un concepto complejo que se presta justo al estudio académico. Y bueno, esta democracia también va evolucionando. Justamente los pilares que las sostienen, estos valores también cambian. Y ahora, bueno, se han incorporado la exigencia, la rendición de cuentas. Son nuevas conquistas ciudadanas que nosotros tenemos que atender. Para la gente que nos sigue a través de TVUAC, estamos viendo en pantalla algunas imágenes justamente del personal del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. ¿Cómo has encontrado el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, secretario? ¿Cómo observas el funcionamiento, las áreas, etcétera? Pues veo un equipo sólido, fuerte, un cuerpo de funcionarios y funcionarias con mucha experiencia, con mucha capacidad, especializado en la materia. Y veo queretanos y queretanas comprometidos y comprometidas con el desarrollo evolutivo y el mejoramiento constante de la propia sociedad. Y eso es muy importante porque son ellos, son ellas quienes materializan toda esta función electoral y hacen posible, por un lado, la consecución de procesos electorales confiables y apegados a los principios de rectores de la función electoral. Y por otro lado, también, pues, permiten que llevemos nosotros actividades de educación cívica, que llevemos todas estas actividades que se relacionan con los valores democráticos y la construcción de ciudadanía desde el ámbito local, además, que es más interesante. Y una institución, como veíamos, del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, ya con más de 26 años trabajando en favor de las y los queretanos a través de procesos electorales, como ya comentabas, actividades que buscan fortalecer la cultura política y democrática, ejercicios de participación, etcétera. Secretario, práctame un poco, por favor, una de las funciones sustantivas que tiene que ver el titular de la Secretaría Ejecutiva, pues, es justamente su labor dentro del colegiado. En el Instituto, las decisiones se toman así, de manera pública, de manera colegiada. Hay un Consejo General, que es el órgano superior de dirección, integrado por consejerías electorales, pero también por representaciones de los partidos políticos. Y por ti, ¿cuál es tu papel ahí, dentro del colegiado? Bueno, como bien refieres, el Instituto tiene un órgano de dirección conformado por consejeras y consejeros. Y las decisiones las toman a través de consensos, de ejercicios deliberativos complejos. A veces, los asuntos públicos, así se tienen que tratar, y con presencia siempre, representación de partidos políticos, siempre en sesiones públicas, además, porque son cuestiones que le atañen a toda la ciudadanía. Yo tengo un rol muy específico, y a mí me gusta tener esta analogía, creo que es muy ejemplificativa, pues, el engranaje en esta dirección, en esta toma de decisiones que tiene el colegiado, el órgano colegiado, con toda la parte operativa conformado por todo este cuerpo especializado del que les platicaba, que son las funcionarias y los funcionarios, y que materializan y llevan a cabo todas las actividades, evidentemente en el marco de las atribuciones que nos son conferidas, pero bueno, por mandato también, y por las decisiones que se toman en este órgano colegiado. Entonces, es interesante, pues, por ahí, la comunicación que tenemos directamente con cada una de las consejerías, y cómo también nos comunicamos y retroalimentamos la comunicación por todas las áreas. Es una actividad que a mí, en lo personal, me gusta mucho, pues, nos demanda mucha atención y mucha comunicación, pero, pues, me gusta. Y eso es, creo yo, una parte, y refiero otra vez a este engranaje entre la dirección, y bueno, cómo aterrizamos nosotros todas estas actividades. Un enlace con los órganos técnicos y operativos del instituto. Por otro lado, secretario, platícanos un poco, por favor, de la agenda que lleva la Secretaría Ejecutiva en estos momentos. Tiene distintas áreas que están al cargo, como es, por ejemplo, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, la de Educación Cívica y Participación, la de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos, entre otras. ¿Cómo se desarrollan los trabajos, justamente, de coordinación con estas distintas áreas? Sí, al inicio de la entrevista platicabas un poquito de las actividades que realizamos dentro del proceso electoral y fuera, y creo que esto también nos puede ayudar para que la ciudadanía conozca las actividades que realizamos. Por un lado, tenemos todas las que están circunscriptas al ámbito de la organización de las elecciones, es decir, todas las actividades que realizamos previo al inicio del proceso electoral, pero que ya nosotros estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles hay para la gente que nos sigue? ¿Cuáles están realizando? Bueno, nosotros, de manera permanente, tenemos reuniones de coordinación con todas las áreas, el área de organización electoral, que es columna vertebral durante el proceso electoral, el área de la Dirección de Asuntos Jurídicos también, trabajamos muy coordinadamente, sistemas, informática, todas las áreas nos reunimos para planear el proceso electoral. Entonces, esta es una actividad que ya nosotros no soltamos, y aquí ya está el inicio del proceso electoral, y de miras justamente a los inicios de estos trabajos, ya de manera formal, pero nosotros desde ahorita estamos. También tenemos una actividad permanente, que es el análisis de nuestra normativa interna. Y esto, bueno, atiende la preparación de la elección, del proceso electoral, para nosotros llegar bien preparados con una normativa que nos permita estar atentos y cumplir con las exigencias de la ciudadanía. Y el principio de certeza, ¿no? Sí, además nosotros, bueno, operamos bajo este principio y nosotros estamos obligados a cumplir con todo lo que dispone la ley, la Constitución, y bueno, nosotros ahorita estamos haciendo análisis de nuestra normativa interna para ver cómo podemos mejorarla, evidentemente, y te lo refiero otra vez, en el marco constitucional legal de nuestra actuación. Además, para la gente que nos sigue, previo y durante el proceso electoral, pues el instituto emite una serie de instrumentos jurídicos, como son lineamientos en distintos temas. Por ejemplo, candidaturas independientes, integración de los consejos institucionales y municipales, observación electoral, en fin, muchos instrumentos que le van a permitir a la ciudadanía justamente participar, y a los partidos políticos también. Sí, nosotros, la verdad, la consigna que tenemos institucional es convertirnos en una fuerza fundamental de la ciudadanía, y así me gusta a mí tener este reto importante para ser un instituto cercano a la gente, que la ciudadanía se siente identificada, que sepa que a través de su participación enriquecen la vida pública del Estado, y que nosotros estamos comprometidos para que esta participación lleve o vaya por el cauce formal, por la vida formal. Y, bueno, es el compromiso. Todo lo que hacemos, además, pues, de cumplir con elecciones, tiene un fin fundamental. Además de la renovación de los cargos públicos, pues, bueno, es lograr la vida democrática con todo lo que implica, ¿no? Con estos valores y principios de los que te hablaba, que se relacionan con la participación, con la tolerancia, con la inclusión, con el respeto, y algo bien importante también con la erradicación de cualquier tipo de violencia y discriminación. Entonces, todo esto, además de que nos permite renovar los cargos públicos y materializar un principio importante, que es el de soberanía popular, es decir, que la gente pueda elegir quién te represente y tomar decisiones de esta manera, pues, bueno, buscamos que estos valores se puedan interiorizar para que el mejoramiento de la vida social sea posible y logremos transitar hacia una cultura política participativa, que pudiera sonar, hay un poquito académico, pero la realidad es que, pues, tenemos que platicarlo, la gente tiene que familiarizarse con estos conceptos porque de esta forma podremos mejorar nuestro día a día. Hablamos de una democracia sustantiva también, como le llaman. Sí, y bueno, la democracia tiene dos aspectos, el aspecto procedimental, que creo que lo tenemos muy pulido, estamos trabajando cada vez más para pulirlo todavía más, siempre es perfectible, lo tenemos claro, pero tenemos procedimientos muy definidos y que nosotros, en atención al principio de la legalidad, hemos cumplido y seguiremos cumpliendo. Y por otro lado, la democracia sustantiva, que es un concepto complejo y que nosotros también estamos comprometidos. Yo creo firmemente, de verdad, que este mejoramiento de la vida social y poder alcanzar la democracia sustantiva no es utopía, es posible y se puede materializar con el ejercicio de la vida consciente, institucional también. Pero además es una labor de todas y todos, no nada más de las instituciones electorales. Sí, claro, y bueno, el día de hoy, además de platicarles un poquito del instituto, pues la invitación es esa, que puedan confiar en nosotros y que se sumen a las actividades que realizamos, que participen, que sean críticos y que, bueno, este pensamiento crítico lo sigan fortaleciendo, nos exijan y que además sea de forma propositiva. Eso enriquecería nuestra función. Parte de estos trabajos que está realizando el instituto y particularmente en la Secretaría Ejecutiva de cara al proceso electoral siguiente tiene que ver con un proyecto de iniciativa de reforma a la ley electoral del Estado que está encabezando la comisión jurídica. ¿Cómo está participando la Secretaría en este tema? ¿Cómo van los trabajos? Nosotros tenemos esta atribución constitucional, es decir, el instituto puede trabajar un proyecto de iniciativa muy técnico, evidentemente, desde el ámbito de nuestra competencia y la visión que tenemos, la experiencia que tenemos en los procesos electorales, para ir mejorando nuestras leyes en la materia locales, evidentemente. En ese sentido, se ha trabajado durante el año pasado y todavía este año con un proyecto de iniciativa y aprovecho aquí para manifestar y extender mi agradecimiento, mi reconocimiento para todo el personal que se ve involucrado detrás de todos estos proyectos que se presentan a la mejor. En Consejo General, pues bueno, está evidentemente las cabezas, que son las y los consejeros, y todo un trabajo previo importante de análisis, de echar, ¿cómo le llaman? Echar plumo, echar lápiz. Y bueno, se está trabajando el proyecto, ya va muy avanzado. Esperemos que en los próximos días pueda estar concluido y, bueno, que sea bien visto por la ciudadanía, siempre es tendiente a mejorar estos procedimientos. ¿Este proyecto se someterá a la consideración del Consejo General? Y eventualmente, si así lo considera, pues se remitiría a la legislatura del Estado. Es correcto. Sí, nosotros estamos, hace ya unos días tuvimos la presentación del informe de actividades y, bueno, ahí dimos cuenta de los trabajos, cómo han ido avanzando también en esta materia del proyecto de iniciativa de ley que se está casi terminando, se está puliendo para ser presentado al legislativo. La idea es dar certeza, tener reglas claras, pero también un trabajo cercano con los partidos políticos. Sí, claro. Y bueno, así es nuestra labor, ¿no? Entendemos que la pluralidad siempre enriquece nuestra función y siempre tenemos que incluir todas las voces. Nosotros estamos haciendo, a través de un trabajo muy técnico de análisis, pues, bueno, ver qué se puede mejorar. Tenemos identificados ciertos procedimientos y siempre es enriquecedor la visión de todas las fuerzas políticas y, bueno, lo que se puede ir sumando, nosotros siempre es bienvenido. Hablando de actividades ya de tipo ordinario, esas actividades permanentes que le permiten al Instituto justamente estar presente en los 18 municipios del Estado, hay una labor importante a través de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación. Ahí se hace una labor, realmente se hace patria, como dicen, con actividades de todo tipo dirigidas a distintos sectores de la sociedad. Platícanos un poquito de eso, secretario. Sí, tenemos muchas actividades. Las actividades también es un área muy, muy sólida del Instituto. También agradezco a las compañeras y compañeros que están en la dirección, porque justamente como lo refieres, ellos y ellas están por lo largo y ancho del Estado, llevando a través de actividades lúdicas todos estos valores democráticos de los que ya platicamos. Y bueno, yo entiendo y creo que ellos también lo tienen muy interiorizado, que las actividades de Educación Cívica, la Educación Cívica propiamente es la herramienta más poderosa que tenemos para poder incidir en la cultura política de nuestro Estado. Y eso es una labor que nos tomamos nosotros con el compromiso que se debe y con la responsabilidad y así lo asumimos. Hemos también recurrido a la creatividad. Entendemos también que estos procesos educativos a veces tienen que ser más lúdicos y es lo que queremos, llegar a la ciudadanía y hacerles ver que la política tiene que ver con la toma de decisiones también y que la toma de decisiones la tenemos en toda nuestra vida. Entonces, somos seres políticos y queremos llevar estas actividades lúdicas también. Tenemos actividades relacionadas con las bellas artes y de cómo nosotros identificamos estas expresiones políticas y las trasladamos a la vida institucional. Entonces, es un reto importante. Como tú dices, pues son impactos que tenemos y que nosotros estamos comprometidos con la ciudadanía queretana de estarles llevando. ¿Y cómo se va adaptando el instituto también al tema de las nuevas tecnologías? Es decir, en todos estos procesos, no solamente de Educación Cívica y Participación, sino en otros. Sí, híjole, nosotros también es una actividad permanente que tenemos el desarrollo de sistemas informáticos, evidentemente en el marco legal que nos permite hacerlo para mejorar los procedimientos dentro de los procesos electorales y bueno, también tenemos para materializar ciertos ejercicios democráticos en escuelas, en fraccionamientos, con asociaciones de la sociedad civil, entre otros. Uno de ellos es el voto móvil, que bueno, es el sello también ya de la casa y a través del uso de esta herramienta poder realizar, llevar a cabo ejercicios democráticos de participación ciudadana también. Ahí es un mecanismo justamente para la recepción de votos electrónicos a través de manera presencial o por internet. Sí, es correcto. Es una herramienta que se ha diseñado y se diseñó ya de años atrás y ha ido perfeccionándose. Y la verdad, yo me refiero a él como el sello de la casa porque ya es conocido también y muy recurrido. O sea, si nos llegan peticiones de, ah, a través del voto móvil, ya la gente lo empieza a ubicar y eso a nosotros nos da mucha confianza porque estamos justamente acercándonos a la ciudadanía y recuperando, valga la redundancia, pues la confianza de ellos hacia la institución y es nuestra misión. Nosotros tenemos que recuperar esa confianza, asumir nuestras obligaciones, unir el discurso que tenemos con la acción también. Eso es importante y es un deber ético y lo tenemos claro. Entonces estamos comprometidos con estas actividades permanentemente. Todas las actividades del instituto, todos los esfuerzos tienen que estar encaminados a eso, ¿no? A generar confianza ciudadana. Sí, cuando recién me incorporé a este gran equipo, yo lo comentaba y lo sigo creyendo. El destinatario de nuestros esfuerzos es justamente la ciudadanía y nosotros somos el árbitro electoral. Mientras menos nos veamos en la contienda electoral, pues nuestro trabajo será mejor. Y fuera del proceso electoral, pues bueno, estar promocionando estos valores democráticos, ser cercanos a la ciudadanía, reconocer estas expresiones políticas, sobre todo de jóvenes, de niñas, niños. Entonces es un trabajo permanente y justamente encaminado a lograr la participación de ellas y ellos. Hay otra actividad que no es tan lúdica, pero que también es muy sustantiva de la Secretaría Ejecutiva, que tiene que ver justamente con la parte contenciosa, la parte jurídica. Hay un área, una dirección ejecutiva de asuntos jurídicos. ¿Nos puedes compartir, por favor, secretario, qué hace esa área, qué procedimientos conoce, lo más relevante? Sí, nosotros tenemos un marco legal robusto, es la realidad. Tenemos legislaciones nacionales que tenemos que nosotros atender y también locales, nuestros reglamentos. Tenemos una dirección ejecutiva de asuntos jurídicos, la verdad, con personal muy capacitado, con ya conocimiento muy técnico que se ha ido desarrollando, se han ido capacitando y que nos permite justamente transitar y todas las actividades de las que te he platicado, hacerlas en el marco legal y cumpliendo las atribuciones que legalmente y constitucionalmente nos han sido conferidas. Y, bueno, una de estas actividades, como bien lo refieres, es la parte de la sustanciación de procedimientos ordinarios y sancionadores. Es una atribución que el Instituto tiene, es una especie de trabajo coordinado con el tribunal. Nosotros, cuando hay alguna queja o denuncia que presuntamente violente la normativa electoral, pues, bueno, se presentó una queja, nosotros conocemos, sustanciamos y turnamos al tribunal para que él sea quien, con base en todo lo que les presentamos, pueda determinar la responsabilidad de determinado personaje, actor político. De manera que el Instituto Electoral puede conocer de estas presuntas infracciones a la normatividad electoral, sustancia los procedimientos y los remite al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro para su resolución. Así es, así es. Nosotros tenemos un sistema nacional electoral que se completa o se complementa por tres principales instituciones y a nivel local se replica y es llamada la trípode electoral, hay quienes les llaman, ¿no? Y está el Tribunal Electoral, por un lado, están las autoridades administrativas, que somos nosotros, y, bueno, también la fiscalía especializada para los delitos electorales. Entonces, bueno, con esta trípode electoral tenemos un sistema en el que tenemos nosotros que estar ahí participando, retroalimentándonos y, bueno, es el modelo que se tiene. Nosotros cumplimos puntualmente, cuando se presenta una queja sustanciamos y, posteriormente, remitimos al tribunal. Perfecto. Secretario, ¿algo que quisieras destacar ya para ir finalizando la entrevista? Pues, agradecer el espacio, invitar a las y los queretanos a que se acerquen al Instituto. Nosotros tenemos la firme convicción de atenderles, de día con día, pues, estar más cercanos, valga otra vez la redundancia, y estar atendiendo las demandas ciudadanas, ¿no? Es la responsabilidad que tenemos. Los invito a que nos sigan exigiendo, a que nos sigan, pues, que sigan participando y, bueno, reiterarnos a la orden. Pues, muchas gracias por tu participación, secretario Juan Ulises Hernández Castro, secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, por haber participado en este programa Expresiones para elegir. Y esperamos que no sea tu última participación, al contrario, que nos acompañes aquí frecuentemente. Gracias, yo encantado, de verdad. Gracias, secretario, y a la gente que nos sigue a través de los medios universitarios, ya lo decíamos, en radio, en la frecuencia 89.5 FM, en televisión, canal 24.1, y también en YouTube. Les invitamos a que sigan enterándose de las actividades de tipo ordinario que lleva a cabo el Instituto Electoral del Estado de Querétaro en todos los municipios de la entidad, pero también las actividades que ya van encaminadas al proceso electoral local 2023-2024. Lo pueden hacer a través de la página www.ieq.mx, pero también a través de las redes sociales, por ejemplo, de Twitter, de Facebook, de Instagram y otras. Ahí podrán conocer las sesiones públicas también que lleva a cabo el Instituto a través de su Consejo General, sus comisiones, en fin, eventos, foros, distintas actividades que van justamente encaminadas a fortalecer la cultura política y democrática y la democracia sustantiva. Le invito a que nos siga en una próxima emisión del programa Expresiones para Elegir, en 15 días, en punto de las 10 de la mañana, a través de los medios universitarios. Mi nombre es Héctor Maquio González y le deseo que tenga un excelente día. Hasta la próxima. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro presentó Expresiones para Elegir. Información y reflexiones sobre la actualidad democrática. Acércate y participa.